¿Qué es lo que se utiliza en el Grupo Evertzón? Pues utilizamos medios diversos, desde por ejemplo foros como el que estamos hoy aquí, en el foro que habéis organizado desde el Grupo Evertzón, hacemos jornadas de formación propias y colaborativas con otros agentes del sector, tenemos por supuesto presencia en redes sociales, profesionales, de usuario final, por supuesto nuestra página web, que la renovamos también hace aproximadamente un año, y también es otra vía de comunicación, y bueno, pues también apostamos por estar en plataformas públicas, tanto de precios como de bancos tipo objetos BIM, de bancos tipo bases de precios del canal profesional, también estamos dentro de software de ingeniería comerciales, software utilizado un poco por los prescriptores, y donde también nuestros productos, al estar albergados en ellos, pues nos dan un posicionamiento en ese perfil de cliente, y luego ya de cara al instalador, pues acciones también dedicadas con ellos, por supuesto medios publicitarios, ya sea revistas o medios online, y bueno, y este tipo de eventos que también pues hacen un trato un poco más cercano con nuestros clientes, con nuestros prescriptores y nuestros clientes, y que al final, pues un poco lo que nos permite reforzar nuestra imagen de marca, desde la central, más a nivel de comunicación y marketing, y luego un poco de agregado en delegaciones y en las distintas sedes, pues realizando este tipo de eventos. Muchas gracias.